En este corto video tutorial, yo les mostraré una forma rápida de cambiar el nombre de una tabla, usando un atajo de teclado en Microsoft Excel que dejaré para descargar en la descripción del video. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos con... Gracias por ver el video.